Ya con trenes que ya se están construyendo en Ciudad de Sahagún por Alstom en julio del año próximo. La decisión de hacer cambios en Fonatur fue básicamente para imprimirle más velocidad a la obra. Por eso está Javier May y deben haber observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, pero no son graves. Hay que tomar en consideración que las observaciones no necesariamente tienen que ver con corrupción. Puede ser por considerar que no se cumplieron ciertos procedimientos y hay posibilidad de solventar todas esas irregularidades que se presentan. Esa es la situación en el caso del Tren Maya. Y a partir de enero voy a ir cada 15 días a la obra porque hace falta. Hay que ir resolviendo problemas. Hay veces que no hay camiones de volteo, no alcanzan. Hay veces que ya hace falta la fuerza de trabajo, la mano de obra. Ayer Marcelo Ebrard, que nos está ayudando con Alstom, tuvo una reunión para ver el avance en la construcción de los trenes. Pero se requieren talleres, se requieren cocheras, desde luego estaciones y sí, hoteles, muy cerca de las zonas arqueológicas. Imagínense lo que significa la construcción de esta obra en derrama económica, en empleos, en bienestar para la gente. Y lo que va a significar hacia adelante. Entonces, sí, vamos a terminar en diciembre, pero antes ya van a estar los trenes funcionando en algunos tramos. Pero en diciembre ya vamos a hacer el recorrido completo. ¡Gracias! ¡Gracias!